¡Seguimos con más acción de la Liga Master Flow! Mi nombre es Gotzer y estoy con Lady Mufo para ver lo que va a ser el quinto partido del día ya. Sí, así es. Llegamos entonces a la quinta partida de la jornada de hoy y un encuentro entre nada más y nada menos que Storm Movistar y Maycam Evolve que vienen a buscar su primera victoria en la Liga Master Flow. Dos equipos que necesitan ganar, un Maycam Evolve que dejó una buena impresión a pesar de la derrota del otro lado, como había dicho Nera, ya casi que no vimos Storm Movistar, una partida de 22 minutos nomás donde no consiguieron bajas, donde solamente una torre, pero después todos los objetivos fueron de Casla eSports, ¿no? Hoy tienen la oportunidad de demostrar un poco más de un equipo no tan fuerte también enfrente, ¿no? A pesar de lo bueno que mostró Maycam Evolve, terminaba perdiendo el día de ayer en contra de Boca Juniors Gaming, pero hubo cosas interesantes, no sé, creo que con ese Lelia no creo que la volvamos a ver el día de hoy, no sé si le van a volver a dar esta oportunidad. Los Tupper con el Afelio tuvo alguna buena pelea, pero nunca pudo hacer pie en la partida. Quizás el que más sufrió igual fue Pori en el carril superior. Sí, sí, claramente Pori tuvo una partida bastante complicada en ese momento, pero bueno, después tuvo algunos brillos ahí, alguna jugada individual, pero realmente le costó mucho meterse en el juego. Vamos a ver qué es lo que va a estar pasando ahora. Pero bueno, vamos a repasar los rosters, entonces, y arrancamos por esto un Movistar que tiene el carril superior a WAMU en la jungla, Saba Messi en el carril central lo tenemos a Termo, cruce el tirador acompañado por Nekasten, zurdito es el entrenador. Así es, veremos qué es lo que nos puede mostrar hoy esto Movistar, que debe tener ganas justamente de mostrar ganas de limpiar un poco lo que pasó ayer, un debut bastante complicado contra San Lorenzo. Y vamos a ver del otro lado, a ver cómo es el roster de MyCam Evolve Gaming. Así es, entonces para MyCam Evolve tenemos en el carril superior a Pori, en la jungla Tetis, en el carril central a Zeki, y en el carril inferior tenemos a Los Tupper y a Eskle, tirador y soporte respectivamente, todos bajo el comando de su coach Messina. Que Messina tiene bastante aguanta en el chat de ayer, ahora ya estoy viendo ahí mensajes apoyando a Messina, el entrenador de los pandas, veremos si hoy les va mejor que el día de ayer decíamos, mostraron cosas interesantes, falló un poco quizás también la comunicación me parece por momentos, sobre todo porque teníamos a Pori en una punta, a Zeki en la otra, el equipo rival se juntaba, y quizás en el TP no les daba el tiempo después a responder, al estar muy lejos de la situación, y terminaban cayendo sin que ellos puedan ayudarlos. Y me parece que es ahí quizás donde más se les complicó la partida el día de ayer. Pero vamos a meternos directamente en la fase de selección y bloqueo de campeones, lado azul para Stone Movistar, lado rojo para MyCam Evolved Gaming, recordame, ¿quiénes son los entrenadores? Zurdito para Stone Movistar, y tenemos a Messina para MyCam Evolved. Tenemos ya el primer bloqueo, a Faleos, entonces por parte de Stone Movistar, vamos a ver con Kessian, responder del otro lado, Olaf, que se va. Sí, así es, Pix, que los estuvimos viendo bastante. Hoy, bueno, ahí se nos va también otra vez Serafín, que nadie la quiere ver en esta jornada realmente, una Serafín que hizo mucha diferencia en las peles de equipo, y otro ya conocido bañado, Pantheon. Sí, que hasta ahora fue casi todas las partidas bloqueadas, menos las dos partidas de Broker, lo terminaron sacando ellos en las dos oportunidades para la jungla. A ver qué deciden bloquear del otro lado, entonces del lado azul, Zurdito, que dice que Camil no va a estar disponible. Bueno, otra de las selecciones muy fuertes la vimos hoy en manos de Nate y causó destrozos. Sí, sí, un campeón que tiene buena movilidad, tiene buena limpieza de oleadas, la verdad que es bastante difícil de agarrarlo también, entonces es un campeón que es una buena opción para bloquear y hablando buenas opciones para bloquear, se nos va a ir Kaisa, el tirador en este momento más fuerte del juego. Y ya tenemos la primera selección, aparece Lucian, que ayer lo tuvimos en dos oportunidades, las dos veces en el carril central, veremos si hoy se repite o si terminan cambiando, no si aparecerá el rol de tirador, aparecerá en el carril superior, puede llegar a ser una opción y del otro lado, fijate rápidamente ya, la Thalía, entonces que va a estar en manos de Tetis, imaginamos, pero vamos a ver por qué están mostrando ahí un Twisted Fate, que me parece va a ser para Zeki una buena selección, presencia global, un campeón que tiene facilidad para limpiar la línea y después poder rotar hacia las líneas laterales. Sí, quizás para solucionar un poco lo que le estaba pasando a Zeki con ese Irelia, que había sacado ventaja, pero que después no podía capitalizarla en ventaja hacia el resto de su equipo. Vamos a ver entonces, ¿con qué sigue el agente Stormovistar? ¿Con qué cierran esta primera mitad del draft? ¿Cuál será su selección? ¿Apuntarán a la jungla sabiendo lo que hay enfrente ya? ¿Buscarán priorizar algún pick quizás para negárselo al rival y además considerar algo fuerte? Cuidado, porque el primer Hecarim que vamos a tener entonces, va a ser en manos de Sabanetti. Sí, entonces, y a ver, ¿con qué terminan cerrando esta primera mitad? ¿Será el soporte? ¿Será el carril superior? ¿Jugarán con la incógnita de Zeluzian hasta el último momento? Galio, entonces, para acompañar con la entrada heroica. No va a responder tu pregunta a eso. Entonces, directamente, si esto que no nos dice o no nos termina de decir todavía, pero eso es lo bueno, Jugar con el tema de los flex, no darle información suficiente al rival de qué vas a hacer para que ellos tengan que quizás mostrarte un poco más. Sí, sí, así es. Y del otro lado tenemos entonces este rumble, que es un campeón que tiene buen daño, la verdad, tiene buen daño en área también, con su definitiva. Suele tener una limpieza de oleas bastante intensa, que seguramente irá a ese carril superior. Igual mucho apete, diría para Meikam. Sí, por el momento, muchísimo daño mágico, teniendo en cuenta que... Ahí está. Bueno, en frente, tenés el galio. Zed va a terminar siendo, de todas maneras, la selección que, veremos si termina en manos de Pori o de Eskle. Me gusta un poco más Taylor Zed que el Rumble para esta composición, por lo menos. Sí, ya daño mágico tenés y de sobra, no necesitas más daño de este tipo. Pero un tanque iniciador viene bien ahí. Sobre todo porque si el Hecarim llega con el galio, bueno, podés usar el galio para impulsarte y buscar la backline del equipo rival, o si lo llegás a agarrar mal parado, ¿no? Porque muchas veces el galio va a ir para adelante con la provocación, perdón, en busca de iniciar y es ahí donde el Zed tiene el trabajo de justamente llegar a la backline rival, aprovechar para llegar justamente al tirador o a la Thalía y tratar de romper entonces esta pelea por equipos. Oriana se va a ir bloqueada entonces para evitar un combo que ya viene bastante fuerte en la iniciación. Muchas herramientas para llegar a la backline rival con el galio, con el Hecarim, el Jhin que se va a ir entonces empiezan a bloquear tiradores, la Caixa ya no estaba, el Aphelios tampoco, está el AMF como opción todavía, bueno, el Sreal también podría llegar a aparecer entonces. Vamos a ver con qué terminan el draft, el ban, por lo menos. Se va a ir a Cali también, no la vamos a tener para ese carril central y bueno, veremos si el último bloqueo va a ser efectivamente para ese carril inferior en el rol de tirador que es casi lo más seguro. Me iría a un Sreal más que un AmiFortune porque con toda la iniciación que tienen no tendría mucho problema con un AmiFortune, verdaderamente. Esa avalancha de las sombras, bueno, ahí está. La MF termina haciendo entonces el bloqueo. Vamos a ver con qué decidí responder. Si buscaran este tirador por ahí jugando todavía con que Lucian pueda ir a mid y decir vamos a tratar de forzar para ahí que esta selección vaya a este carril inferior pero no, van a buscar el Gragas. Entonces, y fijate, me gusta lo que propone acá la gente de MyKameVault, guardan el tirador hasta último momento y esto quiere decir que no sabemos porque el Gragas puede ir a bot todavía como puede ir a top y el Zed lo mismo, puede ocupar este rol de soporte y puede ir al carril superior. Imagino yo igual que el Zed va a estar cumpliendo este rol de soporte y el Gragas va a quedar para Poli. Yo imagino lo mismo. Justamente, bueno, mostraron un Nasu ahí que no, claramente no iba a ser. Va a terminar siendo un NAR para ese carril superior que bueno, bastante, bastante presencia el NAR. No voy a decir excelente rol en todas las partidas porque tuvo altas y bajas pero es un campeón que puede responder bien a lo que es esta pelea de equipos fundamentalmente que está planteando este Movistar. Lo están buscando bastante esta selección o por lo menos la muestran unos cuantos a veces no la terminan de confirmar y cuidado porque Lucian va a terminar entonces en manos de Cruz porque tenemos a CIR para termo y cuidado porque lo hemos visto el año pasado hacer grandes jugadas con esta selección así que hay que tener mucho cuidado que además cumple dos roles porque puede iniciar a la perfección como también puede ser para el desengage con la división imperial sacar al rival en el momento que venga para adelante entonces tenemos desengage de los dos lados tenés el A CIR por parte de este Movistar del otro lado está el Gragas hablabas vos del RR y va a terminar siendo la selección entonces para los Tupers. bueno ahí tanto no le RR eran las dos posibilidades viables a mí me gustaba más que bloquearan es real porque sentía que la movilidad va a ser un factor complicado para esa iniciación pero bueno decían irse por la MinFortune que tiene ese daño en área que es difícil de responder también me gusta mucho la composición de este Movistar verdaderamente pero siento que es muy dependiente de la buena comunicación porque tenemos todas definitivas que tienen que estar bien coordinadas mucho daño en área mucha utilidad también con estas definitivas pero si tienen que estar bien utilizadas para impactar bien porque si no podés desordenar a mis al equipo rival van a necesitar un buen juego temprano también no porque el A CIR necesita tiempo para escalar bueno el Lucian si ya desde muy temprano en la partida tiene una fase de líneas muy agresiva acompañada por el Galio van a poder ir para adelante me parece que también viene un poco en eso el bloqueo de MF poder ganar la presión tranquilamente a este carril inferior porque es real sabemos si algo le falta es limpieza de oleadas entonces el Lucian y Galio limpian rápidamente la way puede derrotar un poco más el Galio también el mapa buscar asistir a Sabanetti porque no empezar a buscar al jungler rival invadiendo a esta Thalía tratando de matarla en el juego temprano y dejarla fuera de partida si Niquel ahora las rotaciones posibles de Twisted Fate también que pueden responder a asistir un poco a ese carril inferior hay que tener cuidado con eso yo creo que Lucian Galio es una composición muy muy fuerte para ese carril inferior creo que pueden intentar buscar y sacar la ventaja va a tener que jugar bastante atrás ese es real si va a tener que tener mucho cuidado porque Galio es un soporte bastante completo que puede ir para adelante la iniciación con el knock-up la provocación ganar tiempo te ayuda a limpiar las oligas entonces y hablando de grandes soportes te recomiendo ESET el soporte ideal para competir sin preocuparse por la seguridad de sus equipos o amenazas que hay en la red vamos a ver entonces si Necasten puede ser ese soporte ideal en la partida entonces con este Galio o si se le complica otra vez decíamos un storm movistar que ayer sufrió mucho del otro que tuvo un muy buen juego temprano pero que después a la hora del juego medio tardío se vieron quizás sus problemas o donde más aparecieron quizás para el día de hoy pueden ordenar un poco más la comunicación sus ideas y ejecutarlo de mejor manera si creo que la comunicación va a ser clave en los dos equipos hay que ver también el trabajo de Eskle en esta partida Eskle que ayer estuvo medio complicado con el posicionamiento en varias oportunidades y esto lo dejó un poco desprotegido a los tuppers si quizás a veces adelantar por demás ponerse en lugares donde corría riesgo que sabía que había rivales cerca y sin embargo Grifel chequea el bush donde después le terminaban iniciando incluso a veces iba acompañado por su tirador los dos juntos y terminaban cediendo la vida de los dos y eso habilitaba al equipo rival a que consiga espacios a que los pueda ir y castigar entonces finalmente ahí el bar está en gracioso parece vamos a ver entonces por qué pasa acá está muy agresivo Houston no sé qué le pasa pero la verdad que Houston hoy vino un humor raro me parece que hay cosas y pasa que tener que aguantarse a NERAC también como para no estar con ese humor pero bueno volvamos a la partida mejor que es más interesante que hablar de NERAC lo escribió nervioso también eso fijate como está remarcado así todo asesino sí no sé qué le pasa pero bueno vamos a ver entonces por qué decíamos esto en Movistar hoy es el día para mostrar en contra Mike Amigol que va a buscar consolidar el buen juego que mostraron ayer sí realmente Mike Amigol que sorprendió bastante en el juego que trajo no pudo concretar la victoria pero la verdad que tuvo un juego bastante interesante con algunas cosas para corregir como decíamos al principio de la transmisión hay poco tiempo entre ayer y hoy parece que hubiera pasado mucho pero en realidad es muy poco tiempo para corregir algunos errores quizás otros sí se puede bueno veremos qué es lo que se logra hacer con el trabajo técnico desde ayer hasta hoy sí imagino yo además que hoy esto en Movistar va a tener más espacios entonces va a poder demostrar mucho más su estilo de juego otras ideas que quizás ayer no le permitieron porque lo salieron a denegar muy temprano los ahogaron directamente sí creo que no esperaban eso tampoco hoy tienen también para dominar la presión de las líneas cuando quizás ayer ellos fueron los dominados en este juego temprano hoy al tener más espacios van a poder proponer más y que el equipo rival sea el encargado quizás de tener que responder a sus ideas de juego y llevar a que Mike Amigol tenga que jugar a lo que quiere jugar este Movistar y no ser ellos los que tengan que meterse en el juego del rival sí hay que ver también cómo va esa botlane que ayer estaban llevando Samira Rel que es una combinación muy fuerte pero que tiene que ser efectiva y si no lo logra se quedan demasiado realmente estaba bueno el planteo de Samira Rel con esa Oriana también muy buena pelea de equipos también pero no se termina de dar no se termina de concretar nunca y Samira nunca llega al pobre Spike que necesita para realmente destrozar en el medio de la pelea de equipos es riesgoso porque Samira tiene que meterse en el medio de todos también es como que viola la condición básica del tirador de mantenerse a resguardo tiene que estar ahí en el medio de todo el mundo para generar el daño que necesita ahí sí con la Samira por ejemplo puede entrar este Galio puede entrar un Jen también para con el mantenerse unidos ganarle tiempo está bien tiene un robo de vida interesante pero como bien decías vos tiene que entrar al medio al alma del equipo rival y una vez que arrancas mal eso te expone demasiado también sí cuando estás atrás no podés pelear no podés meter daño y eso te complica mucho con la Samira hablabas vos un poco también de lo que fue el carril inferior de My Came World de algunos errores y me parece que es ahí también donde hoy pueden sufrir este juego temprano lo que hacíamos falta limpieza de oleadas quizás veamos un los tupper que uno aprovecha la real aprovecha que es un campeón que puede jugar bastante seguro solo y habilite al set a rotar un poco más el mapa pero basta de especular vamos a entrar directamente entonces a la partida sean todos bienvenidos a la grieta del invocador para este encuentro que tiene la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul al equipo de Stone Movistar y del lado rojo derecho y superior de sus pantallas tenemos a los pandas a Make a My Ball que viene a buscar su primera victoria en la Liga Master Flow los dos buscando su primera victoria entonces y parece que defensa de cinco puntas por parte de ambos nadie quiere comprometerse es que la buscargan algo de información ahí se acerca se saluda con Necasten se miran un poco pero nada más por ahora en la partida ninguno de los dos adelantando a colocarse Sentinela en estos primeros minutos bueno los tupper que como era de esperar fue por la lágrima de la diosa acá no está el comando de 27 no chiste interno que me están metiendo en el comando de 27 y no está acá pero bueno en fin arranca tranquila la partida hasta ahora ojo que los tenemos a los cuatro casi juntos ahí cerca mirándolo a Necasten Cruz se va acercando también pero bueno no va a pasar a mayores creo que solamente están dando vueltas en círculos no creo que nadie inicie es una idea un poco complicada un poco de riesgo lo castigan un poco Necasten pero obviamente no lo van a seguir saben que de costado están Termo y Cruz para responder vamos a ver porque retroceden aparece ya el primer campamento va a arrancar sin Lich Sabanetti entonces en su mejor azul del otro lado si van a estar los tupper y Eskle asistiendo entonces Atetis en este comienzo de partida ya están rotando rápidamente hacia el carril inferior igual bien acá porque no muestra la información o por lo menos buscan confundir tardando un poquito más en llegar a línea del carril inferior de estos Movistar para que por ahí el rival piense que ese GKR puede estar arrancando en la mejora roja vamos a ver porque ese carril inferior de los primeros niveles va a ser muy importante si pueden ganar la prioridad que debería de conseguir el nivel 2 antes Cruz junto a Necasten a ver si van para adelante a ver si proponen ese primer trade que quizás desgaste lo suficiente al rival para obligarlo o volver a base o que tenga que empezar a jugar mucho más seguro que empieza a perder últimos golpes y de a poco empezar a sacar una ventaja si claramente ese carril inferior tiene que generar la ventaja la provocación que va a generar muchísimo dano y primera sangre entonces que termina llegando a ese cruz y decíamos ese carril inferior tiene que generar la ventaja y ahí estaba efectivamente la ventaja no daba ni tiempo para respirar a los tupper y termina ejecutándolo y abriendo el marcador a favor de Stombo y Star que arranca con el pie derecho y hablábamos tiene un nivel 2 muy agresivo un mejor juego temprano lo buscan lo aprovechan muy buena la entrada por parte de Necasten con la provocación en un Lost Tupper que termina forzando el destello pero tarde no alcanza cae el asesinato en manos de Cruz entonces y vamos a ver la repetición de esta primera sangre presentado por BGH la televisión oficial de la Liga Master Flow ahí teníamos entonces la provocación que era muy buena por parte de Necasten y al final Cruz que termina explotándolo a Lost Tupper sin mucha chance o a la muerte de la Real en primer plano muy dramática efectivamente pero termina siendo la primera sangre para Stombo y Star haciendo el carril inferior lo que tiene que hacer no es algo que nos sorprenda es lo que tenía que pasar en realidad con esa composición es que es lo que tenía que buscar y lo entiende de buena manera y fíjate porque el que está sufriendo es Zecky el día de hoy en el carril central termo que aprovecha el rango con los soldados de arena para desgastar de a poco a este Twisted Fate y cuidado a los Tupper porque lo van a ir a buscar está Sabrenti también por ahí no tiene el destello cuidado para donde va a colocar el Sentinel en la triple maleza lo va a encontrar ahí le va a cancelar el back sin embargo Cruz y Necasten que van a terminar saliendo para limpiar fíjate me parece que quieren frecciar un poco la línea para que tengan que jugar expuestos los Tupper entonces acá que corra riesgos o no ahora la van a ver a pushar pero recién parecía que había intenciones de frecciar la wave para que tenga que adelantarse por demás a este Real que igual también no tiene el destello pero con el desplazamiento Arcano sigue teniendo una herramienta de reposición si el problema es que bueno la entrada de Sabanetti también con ese Hecarim puede ser complicada ni hablar después del nivel 6 destello para adelante por parte de Zecky no conecta igualmente el aturdimiento Termo que se va a ir para atrás utilizando ese destello también y se va a poner a salvo finalmente un intento ahí en el carril central que no termina dando demasiados frutos porque es destello por destello en realidad incluso es mejor para Stone Movistar porque Tetis también forzó el destello y Asir después puede con los soldados de arena tener algo de movilidad para evitar una emboscada del otro lado Zecky que su único escape era este flash y ahora va a correr más riesgos cuidado porque en la parte baja está apareciendo Tetis que va para adelante a ver si lo busca Cruz a ver si lo busca Necastle no va a poder conseguir a ninguno de los dos pero lo estamos viendo un Tetis bastante agresivo con intenciones de buscar a las líneas jugando por la parte baja a ver si puede conseguir ventaja en este carril inferior tratando de recuperar un poco la real después de lo que fue esa primera sangre si ganar un poco la presión de cara a ese dragón que ya está saliendo ya acaba de salir efectivamente el primer dragón de la partida y lo empiezan a hacer rápidamente aprovechando el tiempo Tetis que había ido a intentar gankear ese carril inferior no quiere que eso quede en la nada y ya ese dragón que está casi en mil de vida efectivamente va a terminar cayendo a manos The Make a Me World que se lo lleva sin ningún problema sin ninguna respuesta porque de hecho Sabanetti estaba en la otra punta del mapa estaba lejos entonces es raro no decir Sabanetti como jungla uno está acostumbrado ya hace años de verlo en el carril superior pero ahora lo tenemos en este nuevo rol que el día de ayer no lo pudo hacer de alguna manera es más yo recuerdo la primera vez que lo vi como jungla prefería no haberlo visto como jungla la segunda vez jugó muy pero muy bien y ayer bueno no pudo hacer prácticamente nada cuidó porque Pory sacaba el nivel 6 antes iba para el antes sin embargo no conectaba el desplazamiento de barriga Juan Mucora también tiene ese nivel 6 que tiene que aprovechar el rango para el desgaste y el Maná y el Maná también sino esa diferencia que Pory está complicada en estos momentos igual tiene el anillo de Doran está bastante bien en cuanto a Sustain en la parte alta por ahora sin sufrir Termo que sigue buscando la presión y que sigue ganando la presión del carril central si tal cual bastante complicado bueno los vemos a todos los Braga sufriendo en líneas generales el problema del Maná sobre todo tradeando siempre les toca tradear con campeones que no utilizan Maná en este caso Nar que no sufre esa situación que carga la furia nada más no tiene mucho problema pero la verdad que la viene llevando bastante bien por y dentro de todo no se está quedando en últimos golpes ahí termina reseteando pero la web la tiene bien de todas maneras va a regresar igualmente a su línea sin mucho problema y una partida que está jugándose con bastante cuidado nos vemos a los dos jungleros intentando entrar por todos lados pero no lo terminan de lograr yo creo que cuando lleguen a ese nivel 6 que de hecho Sabonetti ya lo tiene pero Tetis todavía no va a ser mucho más fácil sobre todo Tetis no con el muro y la tejedora para encerrar al rival para encontrar esos espacios el tema es que hay bastante movilidad hay herramientas para pasar el muro pero si consigue el espacio si consigue una buena emboscada lo puede traducir en un objetivo falta menos de un minuto para que aparezca el heraldo y me parece que vamos a ver el juego alrededor de este objetivo ahora fíjate que Eskle ya está rotándose a la parte alta seguramente en busca de ganar visión del otro lado Necaste en que no, no no está por ahí arriba está buscando información en la jungla rival fíjate como la parte baja del río Jack de a poco comienza a ser azul si, tal cual se va ganando esa pelea de la visión a favor de Stone Movistar fundamentalmente es real que va a retornar solo a la línea vamos a ver si puede capitalizar esto en un poco más de nivel también un tirador que por tener esa movilidad propia con el desplazamiento arcano puede quedarse solo en línea farmea con bastante seguridad tiene buen rango con su Q también para hacerlo no va a tener mucho problema lo puede hacer y Eskle mientras tanto va a estar rotando para garantizar o para tratar de ganar la visión por lo menos en ese objetivo del heraldo que está por salir y ahora va a regresar sí a su línea sí, desgastado un poco ahí Tetis también a Sabanetti que va a terminar volviendo a base y me parece que va a decir a decidir dejar este primer objetivo entonces o este primer heraldo mejor dicho entonces de la partida está por ahí Guamu tiene el meganar va a buscar ganar información Seki que todavía también tiene su definitiva cuidado porque acaba de utilizar el destino para ganar la información de dónde está el equipo rival Sabanetti que ya está llegando viene con toda a ver si va para adelante tiene la definitiva en cualquier momento se podría tirar lo que irá a buscar a Tetis y lo va a encontrar no, termina yendo a buscar el heraldo cuidado porque el castigo era un poco temprano sin embargo lo va a terminar asegurando se le podría haber escapado Tetis que no reaccionó a tiempo porque tuvo un segundito ahí para tirar el castigo si, si 41 de vida le había quedado después de ese castigo al final pero bueno terminan asegurándolo sin mucho problema una pelea que parecía que se iba a dar pero no hay buena iniciación por parte de los dos equipos verdaderamente creo que podría haberse dado una buena pelea en ese caso ojo que tenemos a los tupper y a Eskle contra Cruz directamente lo van a encerrar o va a llegar sé que también tiene el stun disponible lo aturde mide la hora del show y termina cayendo finalmente debajo de torre lo estupe ¿por qué todo? bueno lo hubo ejecutado igual pero bueno salió mal pero no tan mal el tema es que era el momento quizás de aprovechar esa muerte no para recuperar o sacar ventaja último golpes por haber sido alguna placa el tema es que terminó tanqueando el carry la torre grave error y por parte bueno no soy tan grave pero un error al fin por parte de Mike Ami Ball que termina siendo un uno por uno aunque no da muerte porque muere ejecutado 50 segundos para el dragón infernal entonces no falta mucho y fíjate cómo da poco sigue sacando ventaja de últimos golpes en todas las líneas el equipo de Stormovistar tenemos 11 en el carril superior tenemos unos 20 en el carril central 14 entre los tiradores bueno la jungla está pareja en campamentos por el momento ninguno de los dos ha conseguido emboscadas un objetivo por lado porque Stormovistar se quedó con el heraldo y cuidado acá porque lo acaban de agarrar directamente a Eskle que nada puede hacer llegaba a la división imperial para confirmar la baja para que sea Necasten entonces el que confirme el asesinato y para buscar asegurar también el primer dragón para ellos y Sabanetti que va para abajo que quieren buscar el asesinato los tuper que está solo sin embargo Teti ya está llegando a división lo busca Sabanetti pero sin embargo no logra conectar sus habilidades semilla explosiva para salir de ahí si efectivamente Sabanetti no contaba con esa avalancha de las sombras para poder generar un diveo más o menos efectivo no era muy conveniente pero se va a quedar en zona porque ya está ese dragón de los infiernos también para poder contestar Teti que empieza a hacer el escurridizo también para ganar la visión y la velocidad sobre el río y lo empiezan a hacer no lo ven a Sabanetti todavía ojo con esto porque podemos tener peleas justamente están esperando que ese dragón esté bajando de vida todavía menos de mitad de vida va a llegar Sabanetti se va a acercar va a intentar un robo pero está por caer ese dragón efectivamente no al final no hace nada tenía ambición mucho ruido y pocas nueces lo terminan dejando ¿no? Pori que fue a base y rotó directamente a este objetivo tiene el TP y lo termina utilizando para volver al carril superior no vamos que tenía el suyo en caso de que se dé una pelea que decide Storm of Star no tomar en estos momentos segundo dragón para la gente de My Cam Evolve entonces tendremos grieta elemental de las montañas para esta partida hasta ahora lo que es los revestimientos uno solo cayó en la parte baja muy poco daño contra las torres si realmente si poco daño contra las torres pocas muertes también pocas peleas hasta ahora mucha amenaza de pelea pero poca pelea en concreto y una cosa que hasta ahora no dijimos este Asir no está sufriendo para nada el juego temprano fíjate que está muy cómodo y de hecho está con buena diferencia de últimos golpes también ahí vemos el intercambio un poco en el carril superior entre Uamu y Pori que no pasa mayores pero ojo porque se acercan Sabanetti y Castel se va a acercar a poner el guard sin embargo lo van a agarrar con la provocación forzaba el destello desplazamiento barrigat no el explosivo y a correr pero Sabanetti que le tira el castigo para poder alcanzarlo pero se va a terminar escapando de muy buena manera Pori entonces Sabanetti que había forzado el fantasmal también Pori que no sé cómo pero se termina salvando del uno contra tres de muy muy buena manera si realmente se escapa muy bien Pori utiliza varios recursos para irse su definitiva el destello también la pina explosiva pero termina saliendo bien colabora igualmente su junglero para darle la salida pero tenemos Heraldo en el carril central que ahora sí va a estar derribando bastantes placas va a caer porque no tiene empuje tampoco lo van a terminar derribando son dos placas nada más que termina a acercar en ese carril central pero algo más de oro es y ya tenemos un K 400 de diferencia Más ventaja sumado a lo que son los últimos golpes Cruz que está en solitario en estos momentos porque en el casten estaba rotando y cuidado Teti porque lo van a ir a buscar estaba Sabanetti en su contra le fuerza el destello a ver si lo puede alcanzar a ver si lo puede matar y me parece que sí lo va a terminar confirmando pero también va a terminar cayendo en manos de la torre el uno por uno Sequi que iba con la definitiva de todas maneras un poco tarde quizás no logra llegar a tiempo para asistir a su compañero jungla por jungla sí un poco complicado también porque Sequi sale de línea pero no llega a tiempo es como que no termina de hacer ni una cosa ni la otra en este punto está un poco perdido el carrilero central como que no lo vemos encontrándose en donde está parado ahora los Dive por parte de ambos cuanto menos dudoso o sea ahí los dos terminan siendo un uno por uno van a tener que tener más cuidado entonces a la hora de ir debajo de las torres mientras vemos cómo sigue ganando la presión Guamo en el carril superior mientras Sabanetti se acerca a la parte baja veremos si busca alguna emboscada después de esa primera sangre medio que se ensució la partida lo que proponen ambos corriendo riesgos por demás no terminan saliendo de la mejor manera tampoco estas jugadas dos minutos para el dragón falta menos de un minuto para ese nuevo heraldo veremos si decían ir a pelearlo o no mientras buscan algunos revestimientos más en el carril inferior o a ver si pueden conseguir alguno más creo que sí Nekasten que se aleja para dejarle todo el oro a su tirador sí aparte también algo que sucedió fue que esa botlane de Cruz y Nekasten termina quedándose un poco también arrancó con mucha agresividad y después eso se fue diluyendo sacaron esa ventaja de la primera sangre y después bueno como que frenamos un poco también no siguieron buscando tanto con tanta intensidad no fueron tan para adelante quizás cuando podrían haber buscado un poco más está bien que la Real tiene reposición y no es tan fácil ir a iniciarlo pero Nekasten rotó un poco más el mapa quizás sin conseguir tanto lo deseado porque no pudieron conseguir Kirch en otras líneas todavía no lo hemos visto con la entrada heroica conseguir jugadas bueno estuvo hoy asistiendo Sabanetti lo que después terminó siendo el dive con su definitiva pero terminó siendo un uno por uno en estos momentos el heraldo que ya está en pie y es por eso que ambos equipos empiezan a rotar hacia esta parte del mapa quieren buscar el objetivo Storm Movistar que quiere su segundo heraldo y ahí vemos las placas cinco revestimientos para Storm Movistar cero para Maikame Volg Gaming y ahí está la diferencia de oro justamente que estamos teniendo en el marcador general más allá de Zaquil y algunos últimos golpes también que se van sumando para hacer esos 2.2k de oro de diferencia lo empiezan a hacer ese heraldo tímidamente ojo porque Nekasten está soñando viene la provocación también el sacrificio te tiras y recibe mucho daño va a terminar cayendo a manos de Sabaneta y final Eskle termina yéndose con ese destello pero llega a la visión imperial que no termina de conectar tres jugadores a salvo en este momento descarga de tiros certeros también muchísimo daño ojo porque ya el tono explosivo por ahí lo reposiciona ahora sí se acabó entonces parece decir a manos de Eskle sigue la pelea todavía Eskle que termina cayendo a manos de Guamu también y una pelea que sí ahora termina con varias bajas me dio la sensación de que Eskle se podría haber ido pero utiliza la definitiva para tratar de salvar a sus compañeros el 2x1 a favor de Stormovistar que ahora va a ratar en busca a este dragón de las montañas que en 10 segundos aparece el tema es que Tetis ya está vivo otra vez Nekasten que va a volver a base que tiene la entrada heroica para volver para pelear en caso de que sea necesario podría ser el tercer dragón ya para los pandas a ver si lo consiguen a ver si llegan está Guamu con el TP Seki que lo va a empezar los tupper que está por ahí ya lo ve a Sabanetti hay avalancha a las sombras hay cuidado con eso está la avalancha a las sombras está Pori que no tiene tan explosivo pero lo va a ir a agarrar a Sabanetti desplazamiento de barrigas para agarrarlo van para adelante cuidado porque ahora sí se tira el Hecarim queda bastante expuesto sin embargo se reposiciona de buena manera y cuidado porque aparece el Meganar Guamu que agarra 3 Guamu que se lleva 2 asesinatos el otro va a quedar en manos de Cruz es el 3 por 0 a favor de Stormovistar que además se va a poder quedar con el dragón y cuidado porque Termo va por más cuidado porque los tupper puede terminar cayendo el único jugador que queda en pie de Kasten que lo va a terminar alcanzando exterminio para Stormovistar le sale muy limpio a Stormovistar esta pelea justamente entra excelentemente bien Sabanetti con esa carga devastadora y esa avalancha de las sombras también tenía disponible justamente ese cronómetro entonces para terminar de aguantar un poquito más se arma una pelea complicada queda muy desposicionado pero al final termina saliendo bien termina saliendo limpio es el exterminio y el dragón entonces primer dragón para Stormovistar con respecto a los dos que ya había cosechado Make a Me Wolf buena entrada por parte de Sabanetti no utilizando la avalancha de las sombras para ir después con la S reposición hacia el lado de sus compañeros y además deja mal parado a unos jugadores del equipo rival aprovechando que no estaba el tonel explosivo que no estaba el showtime tampoco para el set esas faltas definitivas que tenía el equipo de Make a Me Wolf los termina complicando en una pelea que quizás no deberían de haber tomado si tal cual los deja bastante mal parados y este Azir también empieza a brillar fíjate el daño que está metiendo ya Termo después de haber tenido lo más complicado de Azir que es ese juego temprano con mucha tranquilidad con mucha pasividad quedó frappendo lo más tranquilo es que Teti le forzó el flash que incluso ellos forzaron dos flash para sacárselo y después no volvieron a acercarse al carril central muchas libertades para Termo con esta Azir que está arriba incluso los 10 S por segundo por minuto no por segundo era una bestia pero vamos a ver acá porque Sabanetti va a ir en busca del Heraldo estaba Termo rotando hacia el carril inferior para frenar así que entonces entra en el casting y Sabanetti van a buscar el Heraldo quizás buscando una nueva torre porque ya confirmaron la primera en ese carril inferior y cuidado abajo porque lo están yendo a buscar a Termo y lo van a matar a Termo o no si lo van a tener confirmando va a ser Teti entonces el que se termina llevando el asesinato mientras Sabanetti asegura el Heraldo y esto tranquilamente podría ser la torre del carril central si así debería ser para capitalizar un poco la caída de Termo en ese carril inferior justamente que bueno utilizó la división imperial no sé si fue muy efectiva o no no la termina de conectar me parece como tampoco la pudo conectar ahí en la pelea del carril central tiene que afinarlas un poco más por lo menos hasta ahora en lo que viene de la partida creo que más adelante lo va a poder hacer efectivamente y bueno sé que sigue empujando ese carril inferior en compañía de Escle también que está ganando un poco la visión para que se pueda empujar sin riesgos por el momento y una diferencia de oro que se empieza a abrir un poco más ya casi 6K tenemos sí 5700 en estos momentos mientras WAMU confirmaba la torre del carril superior sé que hacía lo mismo con la de la parte baja del mapa y ahí tenemos fíjate la diferencia ahora en el carril superior 2500 en estos momentos un tonel explosivo para tirarlo porque puede directamente después la otra diferencia importante está en el carril inferior unos 1900 de oro en estos momentos a favor de Cruz también que tiene dos asesinatos cuatro asistencias que sacó oro en los revestimientos mientras del otro lado los tupper no tuvo el mejor de los inicios de la partida sí que era algo que de alguna manera esperábamos pero quizás cuando podía sacar oro a través de ese debido termina muriendo ejecutado que si bien no da esa esa muerte al equipo contrario sí termina perdiendo la ventaja de poder sacar por lo menos esas placas pero bueno lo está porque es un es real así que tiene que apuntar el farmeo tiene que apuntar el juego tardío también recién ojo que termo va a quedar en el medio de todo el mundo directamente viene la edición que es buena pero llega también la definitiva de la provocación también que termina cayendo a manos de Castén sé que tiene muy poca vida va a terminar cayendo también es un ato doble entonces para este galio sigue avanzando para adelante llega la hora del show por parte de Escle sé que se cobra la vida de termo también continúa la pelea los tupper termina cayendo a manos de Cruz y ahora es el turno de Poli que es no no viene que se va a escapar en esa vida llega Sabonetti no intenta correr pero no llega también se va a estar escapando Escle y ahora sí se desarma la pelea y no se fue se fue en nada de vida 3 por 1 a favor de Stormovistar y Sinwamwe peleando en desventaja numérica logran revertir una situación porque fue Mike AmiVolv el que propuso el que fue a buscar a termo porque iba a Tetis con su definitiva con el muro y la tejedora para cerrarle el paso estaba también el destino por parte de Twisted Fate entonces para llegar para complicarlo directamente cuando va a caer la segunda torre del carril central con el cabezazo del heraldo y Stormovistar que toma aún más distancia 8.000 de oro cuando estamos llegando al minuto 21 45 segundos para el próximo dragón Sí, se está complicando la cosa porque a ver yo no esperaba que Real sacara la ventaja en el juego temprano para nada lo esperaba de hecho sabía que la ventaja iba a estar ahí en ese carril inferior el problema es que Stormovistar logró repartir la ventaja en sus 5 jugadores y eso es un gran problema porque es un gran problema a la hora de hacer el focus también fíjate recién el accionar que tuvo Necastan en la pelea esa de equipo y después sigue a la hora de las peleas poder meter mucho daño desde un buen rango que puede obtener con los soldados de arena cuando van a confirmar el segundo dragón de las montañas los jugadores de Stormovistar porque nada puede hacer el equipo de los pandas entonces para ir y buscar frenarlo no, realmente es muy difícil la respuesta en este momento los tupper que intenta farmear un poco más que intenta reposicionarse en el juego a ver si puede hacer algo desde ese juego tardío es hora de tratar de mantener la base lo que pasa es que el juego tardío ganar juego tardío y tener una silla enfrente son dos cosas complicadas porque realmente el pokeo que tiene la forma de mantener la línea la pasiva con la torreta también es un campeón muy completo hacia el juego tardío es un gran problema que va a ser efectivamente para Maycam y Vol sobre todo también porque lo estamos viendo muy limpio a Sabanetti con esas entradas y incluso vemos un equipo que muchas de estas peleas las está tomando sin guamu directamente y las está ganando igual en desventaja numérica y ahí pasa el principal problema porque si peleas cinco contra cuatro no podés perder estas peleas o por qué tomar peleas a veces donde faltan definitivas porque Pori por ejemplo otra vez va a pelear no tiene el tono explosivo una habilidad importantísima para el desengage sobre todo cuando la situación está complicada tiene que tener o tiene que tomar mejor decisión a la hora de tomar estas peleas o decir mejor qué peleas tomar y qué peleas no Maycam otra vez que está fallando en este juego medio tardío quizás el juego temprano no fue tan bueno como el de ayer o sufrió bastante más que ayer pero igual fue bastante tranquilo pero a la hora de transicionar a este juego medio cuando hay que empezar a juntarse cuando hay que empezar a moverse como equipo es donde más flojo se lo vio ayer y también el día de hoy Sí, realmente así termina pasando y también por ahí el rol de Zeki que ayer lo veíamos muy fuerte en ese carril central y hoy siento que no está encontrando el lugar que está rotando un poco tarde y eso hace que no pueda ni colaborar con el equipo ni tampoco sacar el dominio en el carril central Es que sacó un Twisted Fate y no lo vimos salir de línea con la definitiva no lo vimos impactar en las líneas laterales y cuando tenés esta selección es justamente para buscar esto pero cuidado porque empiezan el Baron Nashor sin embargo está la definitiva por parte de los Tupers que revela la información y es por eso que Termine Castell lo van a soltar estaban en mitad de vida ambos jugadores mientras Wamu en el empuje dividido en contra de Zeki por estos momentos y fijate en la presión que está metiendo en el carril inferior y Zeki que nada puede hacer para frenarlo simplemente esperar que esa web llegue debajo de la torre para después terminar de limpiarla Sí, así es una partida que viene con el dominio de Stone Movistar pero que tampoco quieren regalar la ventaja fíjate que ese Baron Nashor lo podrían haber llegado a continuar pero deciden dejarlo no quieren tampoco entregar el juego porque saben que Make a Me Ball puede llegar a responder que tuvo sus brillos ayer también que es un equipo que puede encontrar la vuelta en algún momento entonces no quieren regalar esa ventaja quieren seguir abriéndola cada vez más y efectivamente lo terminan dejando para no abordar una pelea que podría ser problemática Y ahora llega quizás el momento más difícil para Stone Movistar que es poder cerrar la partida con toda esta ventaja que consiguieron hemos visto muchos equipos que ganan de muy buena manera este juego temprano juego medio para la hora de dar el último golpe de cerrar la partida es cuando empiezan los problemas cuando empiezan las dudas cuando quizás enfrían por demás el juego y le permiten al rival volver a la partida veremos si este es el caso no creo que pase pero podría llegar a suceder dos minutos un poco menos para que aparezca un nuevo dragón de las montañas y cuidado Pori porque llegaba Sabanetti porque está Wamu también y nada va a poder hacer el torneo explosivo que no es bueno fuerza al destello Josequi con la definitiva para ir a buscar el carril superior a Cruz llega también Tetis con la definitiva también está la de Les Real que va a hacer Lost 2 para el que confirme la baja porque va a terminar muriendo estuvo un montón de tiempo corriendo sin embargo nada pudo hacer pero cuidado porque ahora está la llamada del Baron Nashor y Sabanetti que está lejos sin embargo tiene la velocidad de movimiento suficiente para empezar a rotar para ir a buscar este objetivo y lo va a terminar dejando el equipo de los pandas que va a terminar volviendo a base y cuidado acá Sabanetti y Tetis que se van a encontrar recibiendo bastante daño llega la avalancha de las sombras estaba también la entrada heroica Nekasten que aguanta el daño Wamu que ya llega con el TP y cuidado porque Termo se puede tirar están encerrados se no tienen para dónde salir los jugadores Mike Amivol está llegando Sabanetti por el costado tratan de soñar de tirarlos para abajo y correr por el río alto y me parece que lo van a conseguir me parece que van a poder salir de ahí sin embargo Wamu está cargando perdón el Mega Nadri me parecía que quería ir por más sin embargo va a terminar desistiendo bueno salió bien Mike Amivol pensé que los iban a cerrar y que los iban a terminar matando si no lograron al final desarmar esa posible pelea que estaba en un lugar muy desfavorable para ellos verdaderamente que iba a ser pelea y Baron Nashor eso porque estaban muy cerca de los objetivos lo iban a sacar rapidísimo pero bueno logran al final desactivarlo logran escapar sin mucho problema y con el mote de pingüinito incluido y un poco de aire por lo menos por ahora por ahí se tienen que cuidar porque lo agarraron recién está bien que se escapa muy bien y todo pero lo agarraron muy mal parado abajo no puede caer de esa manera porque la diferencia numérica también empieza a pesar en este momento de la partida acaba de gastar la definitiva los tuppers para revisar que no estuvieran en el Baron Nashor cuando acaba de aparecer ahora si el dragón de las montañas que podría ser el tercero ya para la gente de Stone que sigue presionando el carril central y que me parece que del otro lado no va a haber respuesta y lo van a terminar confirmando entonces esto va a ser alma de Dragon Point para la gente de Stone Movistar ya con 3 de este elemento hay que tener mucho cuidado porque ¿cómo los vas a bajar? si ya estabas teniendo problemas si ya tenés campeones como Narca aguantan o como el Galio que pueden aguantar muchísimo el tema es ¿cómo los matás ahora? tres dragones de las montañas para ese Galio va a ser terrible y Niagel Darcy llega también al alma que está difícil de responder ojo que lo van a enganchar a Terpon lo aturo debajo de Torre va a recibir muchísimo daño ahora ve Sensei definitiva que no alcanza los tuppers que tenía cobrándose la vía de la Sir viene el sacrificio que mete mucho daño la provocación que es muy buena y creo que se cobra la vía de Seki también los tuppers queda muy lastimado pero Sabanete también tiene que retraerse va a llegar muy de costado ojo ahí que viene la definitiva de mayor parte de Galio excelente pero se ha necesitado doble entonces Paracruz porque queda en el medio de todos no puede hacer nada asesinato triple y ahora sí viene ese Baron Nashor asesinato cuádruple termina siendo Paracruz entonces no van a ir a buscar el Penta van a ir a buscar el Baron Nashor pero muy buena la respuesta cuando parecía complicado otra vez gran entrada por parte de Necastle y Guamu con una definitiva tres jugadores contra el muro para que Cruz se quede con los asesinatos para que aseguren la pelea para que puedan quedarse con el Baron Nashor y para que Stormovista ahora sí tenga todas las herramientas para ir en busca de cerrar la partida sí ahora es la hora efectivamente del cierre de esta partida costó ahí la última parte del Baron fue bastante dura para Sabanetti pero bueno lo termina confirmando al final y bueno una diferencia de oro de 11k una pelea de equipo recién que le termina saliendo verdaderamente muy bien a Stormovistar una pelea larga también de equipos que no se terminaba más pero termina al final con ese asesinato cuádruple en favor de Cruz que estaba pegando una barbaridad el problema viene cuando gastas muchos recursos para matar a un solo jugador y es lo que está haciendo en estos momentos Maikame Volv con Termo constantemente gastando dos o tres definitivas para ir a buscar al Asir que además gana el tiempo suficiente para que lleguen sus compañeros que tienen movilidad como para entrar para llegar a esa backlink en que Necastan lo estamos viendo muy fino con este galio el día de hoy realmente llegando en varias oportunidades con la provocación a los carries un lost tupper que está teniendo muchos problemas desde la posición porque generalmente es uno de los primeros en caer está siempre donde puede llegar Necastan con la provocación donde lo puede llegar a agarrar Guambo con una definitiva tiene que pararse mejor el tirador de los pandas si quiere poder meter daño en las peleas si algo que bueno no sé si van a tener tiempo realmente para este análisis porque fijate que derriten esa torreta del carril inferior y avanza entonces Stombovistar por el carril central y el carril inferior en ese empuje debido de la mano de esa mejora de Baron Nashor y empiezan a caer las torretas de inhibidor entonces va a caer la torre del carril inferior estaba el tonel explosivo otra vez para alejarlos un poco esos tonel explosivos que no estoy entendiendo por parte de Pori que ya fueron unos cuantos que estuvo malgastando el día de hoy y que después a la hora de desenganchar esas peleas no cuenta con este recurso cuando cae el inhibidor de la parte baja ahora van a rotar a hacer carril central para buscar un nuevo inhibidor una nueva torre que ya está próxima a caer están protegiendo los canons llegaba el sacrificio por parte de Cruz para hacer retroceder a los rivales y cuidado porque esto se puede terminar acá va a caer un nuevo inhibidor va la avalancha de las sombras para adelante sin embargo lo agarraban a Sabanetti está el showtime NAR que desposiciona a Losta Perezcle aguantando contra todos cuidado porque quieren terminar la partida va de Kasten destello y provocación Konseki que aguanta que lo están yendo a buscar pero por ahora sigue con vida Cruz que lo desaparece directamente a Pori entonces para confirmar un nuevo asesinato 5 contra 3 el muro de la tejedora para tratar de frenar como pueda al equipo rival pero me parece que no lo van a poder hacer la primera torre de Nexo aproxima a caer y ya cae ahora tienen que aguantar como pueden pero no hay recursos no hay herramientas para sacar a Stormovistar de acá que quiere cerrar la partida que va a confirmar la segunda torre de Nexo y que en cualquier momento va a sumar la victoria que va a sumar su primer punto en esta liga Master Flow caen las dos torres de Nexo van para adelante se quedan con el Nexo se quedan con la partida excelente la partida de Stormovistar verdaderamente clave lo que ha hecho gran victoria por parte de Stormovistar presentada por Top Line tu aliado ideal para alcanzar tu versión top y hoy están al tope de los jugadores un nivel altísimo el que estamos teniendo en el día de hoy en esta liga Master Flow me encantó la partida por parte de Casting con este galio si realmente fue clave todo lo que ha hecho durante el juego desde la fase de líneas y esa primera sangre también que gestionó y todas las rotaciones que hizo las definitivas fueron muy muy importantes para gestionar todas esas peleas que terminaron saliendo muy bien Stormovistar realmente muy buenas peleas y generalmente fueron respondiendo porque no tenían ni siquiera la necesidad de proponer porque era Mike Cami el que iba para adelante el que muchas veces terminaba quedando mal parado el que no gestionaba bien los recursos que muchas veces peleaba sin dos o tres definitivas cruciales para tomar estas teamfights alrededor de los objetivos y es ahí donde más terminaban sufriendo me parece que esos errores son donde tienen que trabajar urgente en la comunicación en la transición del juego temprano en el juego medio es donde está fallando porque a la hora de empezar a moverse como unidad a la hora de jugar en equipo es donde los pandas están haciendo agua hoy sí tal cual a ver hay una realidad que es que de alguna manera se sintió como que Makeham estaba intentando frenar el avance de la partida pero lo estaba frenando de manera quizás poco provechosa porque terminaba al final acelerándola más todavía en favor de Stormovistar sí es que estaba viendo el efecto bola de nieve no era como que venía la bola de nieve y se ponían un palito de adelante para ver si lo podía frenar y claramente no iba a frenar esta ventaja que estaba consiguiendo acá lo que decíamos la avalancha de las sombras muy buena y fíjate cómo va directamente sobre Sequi para posicionarlo y Cruz se tiene instantáneamente sobre este Twisted Fate acá fue bueno lo de Eskle pero el de Guamu fue mejor con la definitiva los tres contra la pared y nada para hacer ya sí era un lugar complicado para pelear pero lo aprovecha muy muy bien Guamu Guamu que hizo lo que tenía que hacer en la partida en las peleas de equipo tuvo estos brillos y después a lo largo del juego se convirtió en un empuje constante pero seguro a la vez y acá vamos a ver otra jugada que iban hacia la parte alta ¿qué pasó ahí querido Román? lo estaban yendo a buscar entonces a Cruz y fíjate lo terminan matando en la parte baja el que iba a morir también iba a ser Pory entonces en estos momentos iba quizás un intento después de derrotaciones el Baron Nagel pero que no iban a poder terminar consiguiendo vamos a ver acá entonces lo que era la última pelea allá donde se termina de cerrar la partida llegaba ahí el sacrificio que no impactaba pero obligaba al equipo rival a retroceder y ahora sí cuando toman una pelea quizás ya un poco intentando salvarse como podía la gente de Mike Amivolt no pudo hacer demasiado vamos fíjate otra vez sobre los tuppers lo que decíamos el es real que constantemente era cazado todo el tiempo llegaban hacia el tirador rival es que el que trató de ganar tiempo que llegó a la backlane pero tampoco tuvo nadie que lo acompañe es que a ver la realidad es que Stormstar tenía demasiados elementos para llegar a esa backlane si no era una cosa era la otra entonces hay una cantidad de recursos limitados justamente para ponerse a salvaguarda y el tema principal otra vez el tonel explosivo que lo malgastó en el carril inferior Pory que después cuando va para adelante Stormstar no tiene tu única herramienta de desengage es ese tonel explosivo es la ulti de Gragas entonces no podés cometer ese tipo de errores de aparte la tiró para nada porque ya había caído la torre de inhibidor tiró la ulti y se fueron para atrás o sea era como ya estaba perdido este inhibidor dejémoslo malgastó la definitiva que después los podría haber salvado o podría haber evitado esa iniciación de Stormstar aunque ya a esta altura de la partida igual estaba muy complicada pero no fue la única vez que la tiró por tirar y después a la hora de la pelea no estaba con la ulti sí, a ver era un recurso era una posibilidad más ¿no? Pory que tuvo un juego medio complicado ¿no? porque de alguna forma lo veíamos que al principio de la partida venían bastante parejos pero después empieza a hacer empuje sin visión también empieza a desperdiciar un poco las definitivas y no logra ser un factor relevante para el resto de su equipo pero bueno se nos fue ya la quinta partida del día y nos queda la última para cerrar esta segunda jornada de la liga Master Flow Undead Gaming en contra de Naguara Team una partida que promete y mucho Undead que consigue una muy buena victoria el día de ayer en contra de River Naguara Team que no pudo sumar en su debut veremos qué pasa después